Contamos con la primera reacción en exclusiva de Eugenio Derbez ante el supuesto divorcio de su expareja, Victoria Rufo. Además, tenemos las últimas noticias sobre Cristian Castro, peso pluma y Jessy Uribe. Así comenzamos. Hoy en Siéntese Quien Pueda. No sé, me estoy enterando ahorita, me da mucha pena porque hacían una buena pareja, no sé que haya fallado. No lo sabía. Esta es la primera reacción de Eugenio Derbez cuando le preguntamos por el supuesto divorcio de su ex, Victoria Rufo. Confirmado. Peso pluma y Nicki Nicole ya no ocultan su romance. Además... Me acaba de contar José Alberto, su tío, que tuve reunión con él, que va a ser papá. Se le chispoteó. Lorena Meritano destapa el nuevo embarazo de Cristian Castro con una modelo argentina. Pero eso no es todo. Carla Gascón se somete a cinco cirugías de una sola vez. Debatimos los riesgos de las cirugías express. Prepárense, que es viernes y en Siéntese Quien Pueda, lo sabemos. ¡Muy buenas tardes! ¡Eso es! ¡Siéntese Quien Pueda! ¡Y nos encanta que nos acompañe, mi querida Mariela Encarnación! ¡Muy buenísima periodista dominicana! ¡Divina! Y hoy, señores, tenemos a una invitadasa también, la comunicadora conferencista María Alejandra Requena, autora del libro El Libro del Cercón. ¡Mari! 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 ¡Muy querida! ¡Muy querida! ¡Mari! 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 ¡Qué bueno tenerlas por acá, porque el cantante del momento, Peso Pluma, ahora sí, ahora sí confirmó su relación con Nicki Nicole, luego de que se subió al escenario y la besó a la cantante en pleno concierto, y ante miles de fanáticos diciéndole, te amo, mi amor, a pesar, mi Carlita, chicos, que lo negó una y otra vez. Peso Pluma, quien cantó a dueto con ella, dejó claro que sí tienen una relación bomboncitos, y que no era solo un rumor, como se había dicho antes. Vamos a ver la reacción y ahorita lo comentamos. ¡Mari! Oye, a mí me encanta la pareja, honestamente. Nada más que yo sí me pregunto, Carlita, ¿por qué lo querían ocultar? O sea, ¿cuál es una bronca? ¡No, me encanta! ¡Viva el amor, Chiqui Baby! ¡Qué bonito! Uno bonito, el otro bonita, el otro voltea, cantan la canción, voltea, está trompudo, ¿quiere beso? Pues, quería beso la Nicki Nicole y que le plante el beso, y Nicki, ¡ay! Se me olvidó que estábamos ante no sé cuántas miles de personas. Estuvo muy cañón, y es verdad lo que tú dices, Chiqui Baby, Peso Pluma, hace rato que quiere gritarle al mundo su amor por Nicki, pero Nicki era la que, ¡uy! ya no, ya va como a zafarse, hasta lo comparó con un perro el otro día, no se acuerdan, ¡ay! es bien bonito, salí con él, es como salí con un perrito, ¿qué te pasa, Nicki? Ese perrito es la estrella mundial del momento, pero me da gusto que le hayan gritado al mundo su amor, aunque yo creo que el más enamorado ahí es Peso Pluma. Yo también estoy de acuerdo contigo, porque el que ella se ha referido a él como un perrito, yo no lo veo para nada negativo, lo veo como una persona fiel, leal, que está comprometida, y señoras, todas las que están aquí en estudio, cuando un hombre públicamente se levanta en un escenario y dice a los cuatro vientos, siendo él joven, teniendo toda su discusión una arende mujer, mujeres que puedan estar o querer estar con él, y que diga, esa es mi novia, es porque realmente sí se quiere comprometer, o por lo menos su relación es... Porque está marcando territorio, eso. No, por favor, mira, cuando uno como hombre, es un hombre mediático, Lucho, fíjate que al principio, como bien lo mencionabas tú, ¿cuántas veces lo negaron? A mí me molesta mucho cuando las relaciones de pareja, en vez de vivirse desde el amor, el romance, la sinceridad, tratan de ocultarlo simplemente para ganar fanáticos, likes, espectaculares. Ojo, pero en este caso también es porque puede haber el cuestionamiento porque son artistas famosos, precisamente, entonces empieza el cuestionamiento, están los miedos, las dudas, pero él está muy seguro. Claro, mira, cuando un hombre de verdad lo dice públicamente es porque de verdad no quiere que las demás puedan pensar que no está interesado en esta mujer. Realmente puede estar con todas. Hay chicas que le gusta que estén comprometidos. Ahora, no sé qué tan armado estaba, si ella realmente sabía, porque yo la noté como con pelita. Totalmente. Son artistas. Yo no puedo creer que todos es como de rachos. Yo no estoy de acuerdo, yo siento que todo es un montaje. Exactamente. Ay, por favor, tú no crees nada de eso. ¡No, no, no! Seguimos con noticias felices. Fíjense que hace unos meses comenzó el rumor de que Cristian Castro, el gallito feliz, estaría esperando un hijo con su novia argentina, Maite Barra. Y aunque él no ha confirmado esta información, Ay, que entra el tío, los familiares, que al parecer aseguraron que sí. El güero Castro estuvo en una entrevista con Lorena Meritano y dijo que sí, que su sobrino será papá por cuarta vez. Vamos a escuchar. Me acaba de contar José Alberto, su tío, que tuve reunión con él, que va a ser papá, me pone muy contenta. Le gustamos mucho las argentinas. Oye, pues sí, las argentinas, ¿no? Oye, pero la verdad que qué horror es cuando tú no quieres dar información y luego alguien de la familia viene a soltar la prenda, ahora sí, ¿no? Sí, Katika, mira, bueno, yo te digo una cosa, cuando está pasando este tipo de situaciones, yo no me queda más que pensar que Cristian Castro no sé si está preparado para ser padre nuevamente porque él tiene ya otros tres hijos, dos. Bueno, que sepamos nosotros conocidos, la verdad, ¿no? Pues sí. Pero no, la verdad es que, la verdad, yo estoy feliz por Cristian Castro. No, no, mira, no, 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 mira, él tuvo dos hijos con Valeria Lieberman, su primera esposa. Sí, claro. Y él, que nosotros sepamos, no es un padre presente, de hecho nosotros le hicimos, o yo en otro trabajo le hice mucho seguimiento de paparazzi y el señor, pues no era el padre más presente del mundo. Tuvo una hija en Colombia, Rafaela, que si no es por su abuela Verónica Castro. Entonces ahí van tres. Van tres hijos, claro que sí. Este sería el cuarto. Este sería el cuarto hijo. Pero también te digo una cosa, no es por justificarlo un poco a Cristian Castro, pero cuando él creció toda la vida sabiendo que el loco Valdés era su papá y que él lo tenía que ver a lo lejos porque no había un encuentro con él, no es por justificarlo, pero yo creo que él no está preparado para ser papá porque lo está regando. Está repitiendo, Paco. Pero cómo tú. Oye, no, pero aparte, hablemos de la novia, la chava esta Maite, que es una modelo argentina. Pues yo no sé quién es. Que supuestamente tienen 10 años de relación. ¿A qué hora es Cristian Castro? Y lo peor de todo es que yo ya sabía de esta chava porque hay un profile, hay un perfil en Instagram en donde están exponiendo, digamos, conversaciones, supuestas, ¿verdad? Porque hasta que nadie lo compruebe, pero supuestas conversaciones con Cristian Castro, con chicas que invita a donde él se encuentre, que si las invita a Argentina, las invita a Los Ángeles, whatever, ¿cómo te embarazas de Cristian? A ver, de verdad, esto va a estar muy complicado. Pero ojo, hay que esperar a ver si realmente es cierto. Exacto. amiga, bienvenida. Te salida también. Oye, María, pero ¿cómo no va a ser cierto si el tío le dice algo en una conversación a Lorena y Lorena lo dice? Sí, ya va, perdón. O sea, no fue como un chiste. Y lo comentaste también, el tío, ¿cuántas veces se ha visto que es la familia? Bueno, es verdad, hay que esperar. Ahora, hay tíos de tíos. Sí, sí, sí. Y hay amigas de amigas como amigas. ¿No es lo mejor que le puede pasar a esos niños que no sea un padre presente? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no sé! ¡Esta es la realidad! ¡Esta es la realidad! Yo prefiero como madre, quizás el comentario te pueda parecer fuerte, Luis Alfonso. No, no, no. No, no. ¿Qué quisiste decir? Quiero decir que una persona, como bien mencionaste, que no está lista y no lo va a estar porque cada tío y Cristian esté presente, dando un ejemplo. No, tiene un puntazo. De verdad que sí. No, por favor. No lo había pensado. Yo prefiero un padre a la distancia que si él te quiere, él está ahí, lo puede ver el día de cumpleaños. que se ocupe económicamente. Mariela, por primera vez quiero de ti, el padre siempre será padre. ¡No, pero no crezco! 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 ¡Esto se va como una abuela como... Pero más adelante veremos cómo la música mexicana sigue ganando espacio a nivel mundial. Y también hablamos con uno de sus compositores y también no se puede perder la reacción de Eugenio Derbez que tenemos aquí. Nadie la tiene por el supuesto divorcio de Victoria Rufo. ¿Qué dijo? ¡Oh! Y Paz Vega, los anfitriones de los Latching Rabbis. Presentado en parte por T-Mobile. Vanessa Arias y Kelly Ruiz se visten en Sanilla Boutique. La actriz Carla Gascón inició su transición de género en el 2016 y aunque reconoce que no recuerda cuántas intervenciones se ha sometido en este proceso, hace unos días se sometió a una cirugía express. Miren nada más. Cinco cirugías estéticas de una sola vez. Entre ellas, tejido graso en los pómulos. Para hablarnos de los riesgos de este tipo de cirugías nos acompaña como siempre el doctor de la casa y especialista en anestesia Armando Luis de Modern Family Plastic. ¡Bravo! Modern Plastic Surgery. Yo no sé de dónde le puse el family, pero bueno. Es que todos somos de la familia de Modern. Es que todos somos de la familia. ¿Cómo está, doctor? Definitivamente. Gracias por tenerme acá una vez más. Oiga, pero la verdad es que qué extremos. O sea, si hay gente que llega y dice hágame todo, diez procedimientos. La respuesta corta es sí, la respuesta larga es depende. Por supuesto, el paciente tiene que gozar de buen estado de salud, tiene que ser saludable, el peso corporal con la estatura no puede ser más de cierto número. Por supuesto, lo que se conoce como el BMI. Entonces, debido a eso, si el paciente es saludable, podemos realizar entre cinco o seis procedimientos a la misma vez. Doctor, pero le ha pasado que cuando está en quirófano tienen cinco cirugías pautadas y dice no decido hacer esta cuarta por riesgo de salud. Sí, hay veces que hay que optar por detener y dejar uno o dos procedimientos para una segunda etapa, definitivamente, debido a la pérdida de sangre o otras complicaciones. Doctor, yo quisiera saber, tengo la curiosidad, ¿cuáles cirugías son compatibles para hacerla en un mismo procedimiento? Es decir, en el mismo día y si hay una edad límite, porque hoy en día desde las más chavitas hasta las mayores, ya queremos. en Moren hicimos 69 años la semana pasada, 64 y 69 años. Ay, de verdad, liposuction en BBL. Pero, ¿qué se hicieron? Perdón, ¿qué pregunta? Liposucción 360 y fat transfer to the bottle. A ver, a ver, pero vamos a hacerlo en español, el procedimiento BBL, ¿cómo dice usted? Es el fat transfer a los glúteos. La transferencia de grasa a los glúteos, perfecto, la liposucción 360. Y también, ¿el busto incluye o no? Hay pacientes que sí, ya en esta edad preferimos hacer solamente uno o dos procedimientos, no más de eso. Eso es muy común, ¿verdad? La transferencia de grasa últimamente. Ahora está de modo. Se usa bastante, ¿por qué? Porque hay personas que no gozan de glúteos naturales, parados, no han tenido un lifestyle, no han ido mucho a gimnasio, no han trabajado esos músculos glúteos que es lo que hacen que se levanten las pompis o sencillamente quieren tener más. Y hoy en día gozamos de esas opciones gracias a los avances médicos, tecnológicos y de experiencia de nosotros. Mi doc, pero bueno, hablando de operaciones, los cuidados postoperatorios son súper importantes porque digamos que uno se quiere hacer poner pompis y también te quieres hacer el busto, pero dicen que cuando te operas el derrier deberías dormir boca arriba y si te haces el busto, pues, o sea, como duermes. Le imagino que también los cuidados postoperatorios se tienen que tomar en cuenta al momento de hacerse una operación. Catalina, eso es muy buen punto porque los cuidados postoperatorios son tan o más importantes que la misma cirugía porque de eso depende que seas successful y que logremos el objetivo iniciar antes de la cirugía y como tú bien dices, si por supuesto te deseas operar los glúteos tienes que dormir boca abajo, pero en estos combos de tummy tuck, breast y glúteos, la paciente se encuentra en la posición que tiene que dormir o de lado o ya en Amazon están disponibles unos BBL mattress que tienen unos colchones para dormir. especiales para el postoperatorio. Oiga la gente. Todo está inventado. Para la gente que no sepa, María, la gente tiene que hacerse masajes, tiene que ponerse fajas y obviamente como dice usted, hasta un colchón especial. Claro, ahora se pueden hacer muchísimas cosas, pero doctor, hay un punto también y es que hay personas que abusan, quieren realmente hacerse otra operación y otra y otra y otra. ¿Podrá terminar ella como por ejemplo una Madonna que tristemente ha sido muy criticada precisamente por la cantidad de cosas y qué debe hacer el médico? Porque también es su responsabilidad decir en un punto no, ya basta. Siempre hay riesgos involucrados, por supuesto, y los riesgos son dos, son los riesgos asociados a la salud o los riesgos de cambio físico o trastorno que puedan afectar a la persona, su imagen o deformaciones en este caso. y cuando ya una persona se ha realizado varias lipos hay que saber decir que no en cierto momento porque se lastima el tejido y ya no hay grasa. Si ya las transferencias son suficientes y empiezan a involucrar el compromiso de otras estructuras anatómicas, hay que decir que no. Por eso, doctor, la importancia de asistir con un doctor que tenga los certificados y obviamente que sea alguien con mucha experiencia como usted, Armando Luis. Así mismo. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa al regresar. La música mexicana, oigan, sigue conquistando no solo México, Latinoamérica, sino el mundo entero. Además, tenemos una exclusiva. Eugenio Derbez reacciona ante el supuesto divorcio de su ex, Victoria Rufo, la madre de su hijo, José Eduardo. ¿Qué dijo? ¡Ay, ay, ay! Ya lo verán. Enciéndese quien pueda, el entretenimiento lo decides tú. ¿Quieres obtener premios por todo lo que compras? Descarga la app Fetch. Subes tus recibos y gana puntos para convertirlos en premios. Lo mejor es que subes tu primer recibo y después de ingresar el código puntos, Fetch te regala 2,500 puntos. ¿Qué esperas? Señores, como saben, mi Carlita aquí, paisana, pues estuve en el rincón de los elegidos esta semana, ¿verdad? Pero nos trae un tremendo reportaje el día de hoy. Adelante, mi querida Carla. Gracias, toda la semana dándole bien duro. Gracias. Bueno, pues aquí vamos, señores. Bueno, muchos le hicieron el feo durante décadas por prejuicios clasistas, pero señores, el folclore mexicano se volvió cool y está de moda. Las nuevas generaciones que representan al género del que más se ha hablado este 2023 alrededor del mundo están arrasando con las listas de éxitos y todos quieren su pedacito. Pero con su globalización ha llegado cierta incomodidad para quienes lo cantan. Escuchen esto. ¿Es el regional mexicano un género al que el nombre le quedó chiquito? Veamos. Ahora sí traspasó fronteras internacionales. Si bien es cierto que ya muchos grandes antes habían abierto las puertas en otros países y con otros géneros, las nuevas generaciones reinventaron al controversial género fusionándose con otros y han dado en el mismísimo clavo. Nathanael Cano, creador de los corridos tumbados, llegó a los cuernos de la luna el día que Bad Bunny lo buscó para hacer un dueto. De ahí se animó a Maluma a colaborar con el grupo firme. Y el resto es historia. El consumo de corridos en México ha crecido ya más del 500% en los últimos cinco años. Mientras que el consumo de este mismo género, pero acá en Estados Unidos, se ha incrementado más del 700%. Como siempre, yo ya tengo muchos años diciéndoles que nuestra música mexicana se iba a ir mundial. No somos regional, somos mundial. Ejecutivos músicos como Karin León que promovió en redes la campaña F*** Regional y hasta los fans han alzado la voz para gritar que ya no se sienten identificados con esta descripción y es que en realidad regional mexicano no es más que una terminología que surgió en Estados Unidos para agrupar los 22 diferentes géneros y más de 3,400 subgéneros de la música mexicana. Y mínimo, quieren quitarle lo regional, pero tampoco podemos solamente llamarlo música mexicana, pues dentro de esta descripción está el género de la ranchera, que en varios países de Latinoamérica es sumamente popular. Y de esto, hablé con el mejor exponente de ranchero en Colombia, el gran Jesse Uribe. Y me pregunto ¿qué diablos me pasa cuando estás aquí? Soy cantante de música popular en Colombia, que es como una ramita de la ranchera, realmente. Yo sé que tu papi era cantante en un mariachi en Colombia. Mi papá me enseñó las primeras canciones, mi hijo lo más grande ha sido y será Joan Sebastián. ¿Qué se escuchaba en tu casa cuando estabas chiquito? En mi casa, Vicente, Cornelio, Juan Gabriel, Alejandro, Marco Antonio, Pedro Infante, Javier Solís, bueno, crecí con toda esa música. Yo soy mexicana y para mí, te lo juro que se me pone hasta la piel chinita de escuchar eso tan bonito de pensar que en un país tan hermoso como Colombia estén escuchando a nuestros grandes ídolos, ¿no? ¿Cómo se da este movimiento mexicano en Colombia? Desde muchos años no ha sido solo de música sino de televisión también. Yo creo que todos en Colombia crecimos viendo Chavo del Ocho, los artistas que he conocido que se emocionen al ver el conocimiento mío en la ranchera porque realmente amo la ranchera y a veces hay muchas canciones que yo me sé que ni ellos se saben. Realmente el conocimiento de nosotros con respecto a la cultura mexicana es grande y es con respeto, ¿no? Comencé a trabajar de mariachi a los 15 años colocándome el traje de charro que para mí era como vestirme de Batman. Para mí era muy lindo ponerme el traje de charro y respetar la cultura de la ranchera. Estoy pensando ahora si la ranchera es nada más de México o la ranchera es rancherilla. Sí, yo creo que eso en algún momento tiene que cambiar porque nosotros hacemos porque nosotros hacemos ranchera o hacemos regional, ¿sí me entiendes? En Colombia es popular o despecho, pero he conocido yendo a países nuevos donde la música de nosotros se abre en Chile increíbles cantantes de ranchera que no hacen parte de ningún género, entonces tienen que ser regional mexicano. O sea, yo creo que todos hacemos parte de una misma familia en algún momento. Las nuevas generaciones de regional mexicano ya no quieren que se llame regional mexicano. Siento que todas hacemos parte de una misma familia y eso en algún momento tendría que llamarse no sé, regional latino o no sé, algo así donde... Me gusta ese nombre, ¿eh? Donde todos hagamos parte de una misma familia y aportando todos a un género sería muy lindo. ¡Guau! La verdad es que me encantan las palabras de Jesse Uribe, un chavo tan talentoso, pero me da más gusto y yo voy a dar aquí mi punto de vista porque yo vengo de hacer radio por muchos años. Yo así comencé mi carrera y yo he visto desde la banda machos de donde eran mis abuelitos de que era regional, regional mexicano y ver esta música cómo se ha evolucionado, se ha reinventado y que ahora ya está en billboards, en los charts, en los primeros lugares. A mí de verdad que me siento como parte de y me da muchísimo gusto. Y como, Carlita, te tengo que decir que como colombiano me siento tremendamente orgulloso de que hayas tenido en cuenta para este reportaje. Tú que eres una autoridad en el tema de la música y en el regional tengo que decirlo, que hayas entrevistado a un paisano mío porque sí, lo que dice Jess Uribe es totalmente cierto. Nosotros crecimos con la influencia de la música regional mexicana y de todos los programas mexicanos. De hecho, trabajar aquí en Televisa, Univisión, me hace sentir como un poquito regresar a mi tierra porque yo pensaba que Vicente Fernández era colombiano porque toda la vida oímos a Vicente Fernández en Colombia pero yo sí tengo que discrepar un poquito con lo que dice él. Regional Mexicano me ayudó a mí entender muchas veces que no era solamente la ranchera, es tal la riqueza musical que tiene México que por ejemplo la música de banda o la cumbia mexicana es muy diferente a la cumbia colombiana. Entonces, me gusta que sea esta categorización lo que hace digamos que tengan más premios. Perdón, pero escucha la cumbia mexicana también en Colombia muchísimo. por eso digo la cumbia mexicana es diferente a la cumbia colombiana y también la música de banda. Pero más allá de todas las categorías hay que resaltar el éxito de la música mexicana que ha llegado a ser un boom por encima del reggaetón que ya era un género bastante poderoso en el mercado de la música. Hay que resaltar por ejemplo que veamos en Jimmy Fallon. Porque las combinan. Sí, porque las combinan colaboraciones viendo una talía a una Shakira fusionar con colaboraciones. Yo creo que no es el momento, es un movimiento que está haciendo. Pero creo que también hablando del género urbano creo que también el género regional le debe mucho al urbano porque siguieron sus pasos. Sí, es verdad. Antes el regional no hacían colaboraciones casi como ahora y eso me parece tremendo. Yo no sé si ustedes pero yo me siento orgullosísima de toda esta música de toda nuestra gente. ¡Qué bonito! ¡En español! ¡En español! ¡Ganando premios además! Cantando en español en los programas en inglés. ¡Señor, maravilloso! ¡Me encantó la pieza! Carla, muchísimas gracias. Vamos a ver más adelante si tu pieza y tu reportaje te hace quedarte en el rincón de los elegidos o retomar tu silla. Eso lo veremos más adelantito. Pero oigan, oigan, vengan este fin de semana. ¡A ver! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira quién baila la revancha! ¡Ay, Dios mío! ¡Seguir bailando! Oigan, vamos a conocer a las estrellas. Eso está buenísimo porque cuáles de ellas se van a convertir en semifinalistas de la competencia. Además, oigan, imagínense cómo estará bueno que los participantes se someterán a un detector de mentiras. ¡Ay, me llevo bien con todos! ¿Quién sabe qué va a pasar con ese detector de mentiras? ¡No, a ver, eso aquí! ¡Mira quién baila la revancha! A las 7, 6, centro por Univision. Muy buena idea. No sé, me estoy enterando ahorita, me da mucha pena porque hacer una buena pareja, no sé que haya fallado. No lo sabía. Esta es la primera reacción de Eugenio Derbez cuando le preguntamos por el supuesto divorcio de su ex, Victoria Rufo. Hoy, en Siéntese Quien Pueda. Tremenda exclusiva que tenemos. Pongan atención, mis amores. ¿Se acuerdan ayer en el programa que le platicamos que Victoria Rufo y Omar Fallat se estarían divorciando? Bueno, esto según información que dio el periodista Alex Caffey, allí en México. Dicen que la pareja estaría en proceso de divorcio tras 22 años de matrimonio. La actriz, ojo, aún no confirma ni desmiente la noticia, pero nosotros les tenemos una exclusiva. Las primeras reacciones de Eugenio Derbez sobre la madre de su hijo, José Eduardo. Esto durante una presentación aquí en Miami, en la premiere de la película Radical que se estrena este fin de semana aquí en los Estados Unidos. Vamos a ver qué dijo. Luis Rufo se está divorciando con Omar Fallat. ¿Qué tú crees que haya Fallat O en esa relación? Muy ingenioso. No sé, me estoy enterando ahorita, me da mucha pena porque hacían una buena pareja, no sé que haya Fallat O, pero pues ojalá estén bien los dos, que es lo importante, ¿no? Claro. Y en tu experiencia cuando habías divorciado con él, ¿ha sido un poco radical o no se aceptan devoluciones? No, no, ahí no se aceptan devoluciones, definitivamente. Oye, la verdad es que sorprendente, bueno, su risa así como que... Pero bueno, mucha gente pregunta si él debería de opinar o no, Lucho, y yo creo que tiene todo el derecho. Claro que sí, ¿por qué no? Estuvo con Victoria Rufo, procrearon a José Eduardo cuando José Eduardo de pronto ha visto algún tipo de conflicto entre su padrastro Mar Fallat y Victoria Rufo y le habrá dicho a su papá ay, no, es que no están de pelea, obviamente. Oye, Eugenio Derbez no es una persona que digamos estaría autorizada para hablarlo públicamente, pero siempre lo ha hecho, lo ha hecho con sentido del humor, con contrato especial para los medios de comunicación porque sin decir mucho dice todo. Es más, parecía que a veces como que se tiraban, ¿no? Claro, y es que eso es lo que ha sido a lo largo de todos estos años la tiradera, si vale la pena. Entre una y otra. Entre Victoria y él porque se ha vuelto digamos una dinámica que a Victoria le preguntan por las situaciones de Eugenio Derbez y a Eugenio Derbez por Victoria Rufo y no era la excepción, nosotros fuimos el primer medio que obtuvo por lo menos una primera respuesta a este respecto de Eugenio Derbez en este lanzamiento de su película. Sí, hay felicidades, Toby. Bueno, gracias a Toby que él forma parte de la producción que se atrevió a hacer estas preguntas y bueno, yo estoy sorprendida porque siempre Eugenio tiene mucha gente que ahí le dice oye, no, esta pregunta no, yo no vi a nadie. Así que bueno, fue mucha suerte. Pero no, y es que aparte de eso qué chistoso cuando le dijo falló, pero mira, yo te voy a decir una cosa, a mí me encanta que le hayamos preguntado a Eugenio Derbez qué es lo que piensa porque qué mejor que la expareja de Victoria Rufo para que nos diga pues un poquito de lo que él siempre hace que es jugar y revelar verdades o no chicos. Sí, claro. Bueno, él siempre se ha tomado la situación de Victoria con humor, de hecho cuando le preguntaron si haría un reality con ella, también lo tomó con bastante humor, como que imagínense ustedes esa problemática en la que voy a estar, pero yo estoy de acuerdo con Lucho porque yo siempre siento que un hijo le cuenta al papá lo que pasa en la otra casa, siempre se le sale y me imagino que esos cuenticos se veía un conflicto si no se la estaban llevando bien, Eugenio tenía que saberlo. Independientemente de todo eso, yo creo que volviendo al tema ya que es lo doloroso porque al final del día un divorcio, una separación, independientemente del sentido del humor que le pueda dar Eugenio Derbez al contar el tema, pues hemos visto que Victoria Rufo con Omar Fallad hicieron un matrimonio ideal. 22 años, 22 años, procrearon dos hijos, ella fue su primera dama, una primera dama que era típica porque ella no dejó su carrera, que hemos visto en otras grandes estrellas de las telenovelas como La Gaviota, como Anaí, que se dedicaron a ser primeras damas o ser la persona ideal para las campañas y Victoria Rufo nunca dejó de ser actriz, sí tenía unos contratos muy especiales porque sí tenía que fungir como primera dama de Pachuca en algunos momentos y cuando tenía producción en esos momentos de la historia, cuando hacía Corona de Lágrimas, entre otras, ella grababa de lunes a jueves porque a partir del jueves ella estaba dedicada también a esas funciones. Pero una cosa, Lucho, Victoria no ha salido a desmentir esta noticia, yo creo que la magnitud de este matrimonio, si esto fuese, ¿verdad no crees que ya hubiesen lanzado un comunicado? No, pero también es una cosa, discúlpame que te interrumpí, Lucho, pero yo creo que es una cosa tan seria que a lo mejor ellos por lo delicado de la situación no lo quieren hacer público hasta el momento. Lo que pasa es que hay muchos rumores, yo hasta que ellos no salgan, mira, primero que todo, la primera persona que lo dijo fue Omar Caffi, Alex Caffi, Alex Caffi, y Alex Caffi es un periodista muy respetuado que hablaba con fuentes muy certeras, entonces yo creo que eso es un indicio, pero también a lo largo de los últimos años, en concreto, desde el marzo de este año, vienen fuertes los rumores con Omar Fallad, así que... Bueno, vamos a seguir de cerca esta noticia, Lucho, estaremos investigando, pero también hoy estamos bien contentos, porque nos acompaña María Alejandra Requena, una excelente periodista galardonada a nivel internacional, pero a mí me encanta como tú, por todo lo que has pasado y has logrado plasmarlo en este libro que se llama El hijo ser feliz, yo creo que todos los seres humanos pasamos por cambios, por lutos y tú nos das enseñanzas muy claves en esto y tú eres el mismo ejemplo de cómo es salir de situaciones difíciles. Sabes que es ser resiliente, sí, pero sobre todo hay algo que se llama crecimiento postraumático y lo puedes lograr, a pesar de los cambios de la vida, a pesar de los golpes que sientas que no puedas más, sí realmente hay herramientas que te pueden ayudar siendo por supuesto la fuerza principal tú mismo, te pueden ayudar a salir de donde estás, a ser tu mejor versión, a estar cada vez de verdad en ese lugar donde quieres estar, yo por ejemplo me obligaba y decía yo voy a estar bien, yo voy a estar bien, te voy a decir una cosa, yo inclusive llegué a cambiar hasta la clave de mi computadora para ingresar todos los días en el trabajo y yo ponía voy a estar bien, yo lloraba todos los días que lo ponía, pero yo estaba convencida que iba a estar bien y comencé a trabajar en lograrlo, eso fue lo bonito y Mariela sabe, además. Yo no sé, te felicito porque aunque no fue algo que hiciste quizá conscientemente, tu subconsciente te decía tengo que estar bien, quizá no sabía si ibas a estar bien o no, pero tú estabas de sí de hacerlo y de sentir que te morías decidiste darle un sí a la vida. ¿Y por qué eso? Porque eso es bueno también para que los que no lo saben o se están integrando en este momento, yo lamentablemente he pasado por muchos duelos en mi vida pero el peor de todo si lo digo en el libro en mis conferencias en el podcast es la pérdida de un ser querido, yo perdí a quien fue mi amor, tu pareja, mi pareja, el padre de mis hijos por 26 años, se dice fácil pero probablemente muchos de los que nos están viendo acá ni siquiera tienen esa edad, fue muy duro y de verdad es pensar que estás como muerto en vida, vas caminando de esa manera porque no sabes otra forma, te estás destrozado por dentro, estás roto. Además no fue cualquier esposo, perdón, él le mandaba flores, a pesar de la cantidad de años juntos se mantenían como unos novios y ustedes trabajaron juntos muchos años. Sí, sí, pero ojo, tú platicabas algo fuera de cámara que me pareció muy interesante lo que sucedió después de la pérdida de su pareja, tú como compañera de María, lo que ella hizo salir al aire en vivo porque claro, si estamos en un programa pregrabado y de repente te asalta la tristeza profunda pues te dan un tiempo para que te sequen las lágrimas y llores pero no fue tu caso, tú debes estar en vivo informando. ¿Cuánto tiempo María Alejandra te llevó este proceso para superar este duelo y abrirte nuevamente al amor? Fíjate, no hay tiempo, no hay tiempo, además cada quien vive el duelo de una manera distinta, no puedes pretender que los demás lo vivan exactamente a ti, no hay duelo, tienes que ser paciente, tienes que ser empático, compasivo contigo mismo y yo creo que ni siquiera, a ver, yo creo que es superar el vivir con dolor, eso sí lo logré hacer y fue cuando me di cuenta que la única manera de estar mejor, de recuperar la paz porque uno pierde la paz y la tranquilidad a diario era sencillamente atravesar el dolor, era realmente confrontar mis miedos, mi dolor, inclusive la sensación de abandono porque aunque él no tuvo la culpa de haber fallecido fue por un derrame cerebral, yo me sentí abandonada en un momento con mis dos hijos y el dolor y la culpa por morir, eran muchas cosas. Eso es bien importante María porque yo me identifico contigo, yo perdí a mi papá cuando él tenía 55 años y te dicen, oye, ¿cuánto tiempo tardaste en superar el dolor? Hasta el momento te digo, yo no he superado el dolor de mi padre o de un ser querido, lo importante es transformar esa energía y pensar en que puede ser algo positivo para tu vida. Por eso digo, puedes superar el vivir desde el dolor, el dolor siempre está y va a estar allí, pero puedes crecer alrededor y quizás hacer cosas bonitas y pensar que esto quizás pasó por algo aunque duela mucho. Claro, María Alejandra, en tu libro también hablas que cuentas que tu ex esposo era donante de órganos y tengo entendido que cuando una persona decide donar sus órganos puede salvar hasta ocho villas. ¿Qué consejos le darías a una persona que está tratando de tomar la decisión de convertirse en donante y has tenido la oportunidad de conocer a alguno de las personas que recibieron la donación? En el caso de Ismael no, él salvó otras vidas y ayudó a muchísimas más personas y es algo que a mí me llena de orgullo, no saben cuánto. Yo diría uno para todas las personas que nos están viendo, si no son donantes de órganos, realmente piénsenlo, están regalando vida cuando ya no hay nada que hacer con los órganos de nosotros porque ya lamentablemente en mi caso con Ismael lo hablamos con mis hijos y ellos los dos sabían que somos donantes de órganos en aquel momento por eso no fue tan difícil y yo creo que aunque venga de mucho dolor realmente saber que hay tres personas que están vivas gracias a él y que ayudó a muchos más pues de alguna manera sigue presente no solamente en nuestros corazones sino también ayudando a otras personas. yo leí tu libro, me sentí, bueno, te lo describía porque es un, literalmente es un rollercoaster de emociones, es una montaña rusa, me identifiqué contigo en muchas ocasiones, lloré contigo, me reí contigo pero hubo un capítulo que me costaba trabajo un poco leerlo porque yo idealicé tu relación con tu esposo, Ismael, yo también, era una pareja bonita o hijos bonitos, ustedes bonitos, se veía muy bien, interactué con ustedes socialmente y el verte de nuevo enamorarte, el verte de nuevo con una pareja luego de que yo te acompañé al funeral de tu esposo, de que vi ese proceso de dolor, me entró un poquito en reversa verte de nuevo casada con Luciano de Alessandro, el gran actor de telenovelas, entonces ese proceso a mí me pateó mucho y me imagino que mucha gente también se sintió así. A ti es mucho pero si te soy sincera por ejemplo, mis hijos y mi familia estuvieron ahí siempre para apoyarme y me decían algo que hacía falta que me recordaran porque a mí se me olvidaba o quizás entre tantas emociones era muy difícil, yo nunca pensé que me iba a volver a enamorar, nunca, de hecho mi hija me lo preguntó en algún momento y le dije nunca podré, alguien o algún caballero que me cortejó en un punto me preguntó cuando vas a estar lista y le dije no estoy lista ni creo que voy a estar lista nunca en mi vida, pero una vez que yo encontré esa paz y esa tranquilidad que sané y que realmente me di cuenta que mis hijos estaban allí y me decían ma, pa, te quieres feliz, dije por qué no darme la oportunidad, hubiese sido muy tonta si no me hubiese dado la oportunidad en el amor. Mira, hice un reportaje precisamente para profundizar un poco más de este libro que me encantaría, vamos a ponerlo aquí en Siéntese Quien Pueda y es el preview también para verte, para que compren el libro y que te vean en tus presentaciones. Y que conozcan un poquito más sobre todo, además el libro, el podcast y la conferencia mil gracias, tan lindos por el cariño, me encantado estar aquí con ustedes. Igualmente. Igualmente. Oye, ¿qué es esto? Y saludos a los alucinos que también lo queremos muchísimo. Ay, me diga, me diga. Que venga, mira. Está grabando una película en Puerto Rico. Así es. Pero bueno, señores, tenemos que hacer una pausa. Al regreso veremos qué panelista será el elegido de la semana. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo quiero estar en investigación la próxima semana y qué pasará con Carla. ¿Pasó? ¿No pasó? La Carla estuvo muy buena, lo siento. Bueno, vamos a ver qué sucede. El elegido. Recuerda que con Yes You Can bajas de peso y logras un cuerpo saludable con sabor latino. Comienza hoy. Entra a yesyoucan.com o márcanos gratis al 1-888-988-5515. Únete a la gran familia. Yes, you can. Fabuloso, mis amores. Hoy estamos encantados con nuestra invitada María Alejandra Requena. Una mujer muy querida por la comunidad venezolana a nivel internacional, una periodista galardonada. Y hoy que nos vienes a traer este libro que se llama El hijo ser feliz. Fíjate, yo me lo acabas de dar, yo no lo he leído, pero nada más con leer esta parte de atrás me sentí identificada contigo por cómo uno como mujer, como ser humano puede pasar de cambios, adversidades, a ser una mejor persona. ¿Cómo lo lograste tú que eres el vivo ejemplo? Y les voy a decir una cosa, permíteme un momento, en la parte de acá de atrás en el libro hay algo que me gusta mucho, esta es una frase que yo dije, dice, somos más de lo que la vida nos ha hecho, hay mucho más por vivir, por hacer, por ser. Y esta es la verdad, la realidad es que a pesar de los cambios de la vida, de los golpes de la vida, porque a veces se sienten así, de los lutos, de los lutos, porque hay distintos tipos de duelo, yo lo hablo en el libro, inclusive en mi podcast y en la conferencia, hay cambios, y yo quisiera que ustedes piensen en un momento, si han pasado por alguno de estos cambios, que han sido duelos y quizás no sabían que estaban viviendo un duelo, por ejemplo, si se fueron de su país, quizás sintieron ese dolor, ese no saber qué hacer, esa incertidumbre, eso es un duelo, cuando te rompen el corazón, el desamor, un abandono, un divorcio, puede ser terrible, te despiden de tu trabajo, imagínate quedarte en medio de la nada sin saber muy bien cuál es el siguiente paso con cuentas por pagar, quizás con una familia, eso es un duelo en un momento, lo que pasa es que el peor de todos los duelos es la pérdida de un ser querido, yo perdí a quien fue mi compañero, mi pareja, padre de mis hijos, estuvimos casi 26 años juntos y fue algo, de repente fue un derrame cerebral, además yo estaba trabajando, fue terrible, estaba con mis hijos y fue muy duro y yo pensé realmente, chiqui, que yo no iba a poder salir de esa oscuridad, de ese hueco en donde lamentablemente la vida, al que me llevó la vida luego de la muerte de él, yo pensé sinceramente morir, le cuesta hasta respirar y sin embargo, poco a poco me obligué a salir de eso y justamente por eso es que termino escribiendo El Hijo Ser Feliz porque hay muchas personas que han pasado por eso y quiero que sepan que no están solas. No, y que a veces es difícil salir del hoyo o gente que cree que se está ahogando en un vaso de agua, ¿no? Totalmente, yo creo que lo peor del duelo es que no tenemos un aviso que nos diga en tanto tiempo te tienes que preparar, sino que te llega la noticia, la trágica noticia y ahí llega y yo recuerdo perfectamente como esta mujer que es el sinónimo de la resiliencia, llegó de Perú a enfrentarse con la peor realidad de su vida, el peor duelo que ha vivido y tuvo que pararse frente a cámara, hacer su trabajo como una profesional, a dar noticias que no eran de entretenimiento, que eran pesadas, así que yo te felicito y yo, tú mencionabas, no están solos, hay mucha gente que nos está viendo y está viviendo diferentes duelos, ¿cuál sería la herramienta además de la habilidad de la resiliencia que tú recomiendas para salir del hoyo y buscar la luz? Hay muchas, pero definitivamente primero hay que buscar la fuerza aquí, en ti, no la busques afuera, tiene que estar acá, hazlo inclusive, obligate a hacer muchas cosas honrando a esa persona que ya no está, piensa en esa persona porque desde donde esté te quiere bien, te quiere feliz, cuando amas a alguien lo quieres feliz, lo quieres bien, eso es lo que yo trato de hacer, hay herramientas para salir de ahí, pero bueno señores, se nos acabó el tiempo, bueno Carla, ponme mucha atención porque me parece que ya tenemos los resultados de tu reportaje, ¿será que recuperas tu sillo o te quedas en el rincón de los elegidos? Me dicen que tienes 27 puntos, Mariela, que fuiste nuestra invitada de la semana, este es nuestros panelistas, aquí están nuestros panelistas, tienes que elegir uno para ver quién es el que pasará a ser el elegido de la semana y quién nos trae un reportaje esta semana. ¿Quién es? Qué bueno que no está. ¡Ahí está mis amores! ¡Felicidades! ¡Pero bueno! ¡Felicidades! 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 Muy bien mis amores, oigan, no olviden que hay fútbol este fin de semana a través de TUDN y Univision, no se pierdan estos tremendos partidos, no se pierdan República Deportiva, es sábado, futbolero disfruta de una triple cartelera, ahí está Cruz Azul contra León, Pachuca contra Puebla y los rayados de Monterrey contra las Águilas de la América, no se lo vayan a perder, buenísimo, buenísimo por Univision y TUDN. Mi querida Carlita, toma tu asiento. ¡Bravo, Alejandra! ¡A la felicidad! ¡A Mariela por habernos acompañado! ¡Tremenda acompañada! ¡Y a María Alejandra por habernos acompañado! ¡Ay, que yo quiero mucho! ¡Bravo! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Felicidades de semana!